Bueno, pues no fue coyuntural, así lo tenía planeado, pero también resultó muy oportuno el foro de seguridad. Carmen Martínez, bienvenida a esta mesa. Hola, ¿qué tal? Que hoy tenía programado el PAN y su candidato, Diego Rodríguez Vallejo, después de los acontecimientos del fin de semana, ¿no? Sí, pues creo que ya le están poniendo bastante énfasis al tema de la seguridad, todos los candidatos en general. Pues es sorprendente, yo creo que para bien que Diego Sinue Rodríguez Vallejo quiera subirse de lleno a este tema y que últimamente en estos días ya está haciendo, por lo menos hoy en particular, algún tipo de declaraciones en donde comienza a desprenderse de la falda de Miguel Márquez Márquez. ¿Tú sientes eso ya? Sí, yo siento eso. Porque todavía lo veo tímido al respecto. Sí, todavía está tímido, todavía le pausa, todavía le piensa para, por ejemplo, no hace ningún comentario... ¿De escudo? No, de escudo y tampoco ningún comentario desfavorable sobre lo que ha hecho Miguel Márquez Márquez. Entonces, ninguna crítica, pero al menos sí ya está marcando como una pauta al decir si hace falta un cambio en la estrategia de seguridad. Esto creo que, bueno, ya al menos muestra un avance comparado con el Diego que veíamos antes que no se metía ni siquiera en esto y que al contrario, ¿no? Ya es candidato. Y que al contrario, como que se abrazaba a las faldas del gobernador Miguel Márquez. ¿Ya se sabía a la hora del foro del posible paro de policías? No, no. De hecho, sí fue como que terminamos el foro, yo leo en el grupo de información de Zona Franca que nos está avisando Carmen pisando del paro y así, ah, pero pues ya habíamos salido del foro. Yo creo que habían pasado unos 15 minutos que había terminado todo y ya se habían ido prácticamente, ¿no? Porque hablas mucho de la mejora de las policías, ¿no? Sí, de hecho es una de las propuestas que hace Diego Sinú en este primer proyecto de... ¿Cómo es la dinámica? O sea, van a escuchar a la sociedad, pero de entrada hay un planteamiento de Medina, de Diego... Hay un planteamiento que ya hicieron de parte de Carlos Medina, que es el coordinador del plan de gobierno, de Fernando Torres Graciano, que es el coordinador del área de seguridad. En conjunto con Diego, arman como un primer borrador en donde hablan de diferentes cosas que ellos pretenden hacer en materia de seguridad, que está enfocado prácticamente en la prevención y no tanto en el tema de reacción. O sea, no vemos, por ejemplo, un pronunciamiento a favor de militarizar nuevamente Guanajuato o de solicitar más elementos de diferentes corporaciones. Pero mira, por ejemplo, hay una cosa clarísima. Guanajuato tiene un número de policías inferior al que marcan estándares internacionales por la cantidad de población que tenemos. ¿De eso no se dice nada? No, de eso no platicaron a profundidad. Lo único que hacen en el tema de la policía es una idea que también ya ha dicho Miguel Márquez Márquez, que es más o menos igualar los salarios, homologar a las corporaciones en todos los municipios, porque hablan de esta desigualdad que hay entre una corporación y otra. Ellos dicen que más que estarse peleando por el control del mando, que si es mando mixto, que si es mando único, se necesita de verdad reforzar a todos los elementos de policías municipales, generando condiciones más o menos similares para todos los policías y que tengan un reconocimiento. No dejo de escuchar el tema todavía muy etéreo, como si estuviéramos en otros tiempos, en tiempos de tranquilidad. Por ejemplo, voy a leer el punto que habla sobre la delincuencia organizada, que dice, fortalecimiento y combate a la delincuencia organizada y delitos de alto impacto, pero no profundizan en cómo se va a hacer. Este es el asunto, los cómos todavía no están explicados, sin embargo, ellos sí mencionan que se va a tener que dar una explicación del cómo, o una estrategia del cómo, y que todos los indicadores tendrán que ser medidos. Un foro de esta naturaleza tendría que llegar a definir y a diagnosticar cómo se encuentra la actuación de la delincuencia organizada en Guanajuato, qué tipo de organizaciones están actuando en el Estado, cómo se confrontan entre ellas, si hay o no hay complicidades de policías, mandos, elementos en el terreno, para poder tener idea de un plan, ¿no? Sí, claro, pues tendría que abarcar ese análisis total, para saber cómo te vas a enfrentar y con qué recursos cuentas. Que, bueno, no me parece que todavía está muy poco aterrizada. Ellos mencionan que con los foros que van a estar haciendo, foros regionales y foros municipales, van a ir terminando de enfocar cada una de estas propuestas que ya se hacen en un principio, pero sí mencionan que, bueno, el principal compromiso va a ser la seguridad, que va a ser a lo que van a poner énfasis. Diego Sino Rodríguez Vallejo, él dice que va a tomar las riendas en materia de seguridad, como intentando entender un poco que a lo mejor se soltó este control. Y Fernando Torres recién no insiste en la declaración que ha hecho a lo largo de varios meses desde que inició el asunto de la inseguridad en Guanajuato, que es que el Estado tiene que hacerse responsable de este tema, sin estar repartiendo culpas como se ha estado haciendo en la administración de Miguel Márquez. Hay críticas implícitas. Sí, sí hay críticas implícitas y, bueno, pues ya hay un poquito de desprendimiento de Diego. Medina, ¿cómo lo sentiste? Medina, solamente en este foro se limitó a hablar sobre la forma en la que van a estar trabajando los foros para ayudar con las recomendaciones o con la propuesta. La verdad es que no habló mucho, solamente tomó la palabra escasos dos minutos para hablar de los foros. Ha tenido una participación todavía, pues, dejando... En definitiva, eso me parece a mí. Pero, bueno, va a ser un tema también interesante el asunto de la tecnología con Carlos Medina Plasencia, porque se habla aquí de que van a tener que estar revisando también la tecnología, porque es una parte del compromiso de las estrategias, ¿no? Ayudar con diferentes equipos tecnológicos el cuidado de la seguridad. Y, bueno, Carlos Medina Plasencia ha tenido una gran participación y crítica en este tema. Bueno, y el otro gran asunto es si se quedan o no se quedan los encargados de la seguridad, que es otro tema que tampoco quiere tocar directamente Diego. No han querido tocar ni el tema de la seguridad, si se quedan Álvar Cosa de Vaca y Carlos Amarri Paguirre, ni el tema de escudo, también es otro tema al que rehúyen. No han querido dar una evaluación puntual de si consideran que escudo funcionó o no, si ya es un equipo obsoleto o no, si van a continuar con escudo y con seguridad, porque también se lo preguntaron de manera precisa, ¿no?, a la empresa. Y se digo, vamos a evaluarlo, pero creo que estás más que evaluado que no estás sirviendo. Pues es que ya ni siquiera... O sea, yo ya no he escuchado que las autoridades de seguridad lo nombren como para meterlo, como dentro de las herramientas de seguridad. Ya prácticamente escudo está obsoleto, pero bueno, no han querido hacer ningún tipo de declaración. Y si te parece, escuchemos lo que platicó Diego en la mañana sobre el tema de seguridad. Adelante. El primero, es que la seguridad pública es y será mi prioridad. Segundo, que vamos a hacer un cambio sustancial en materia de seguridad pública. Vamos a asumir el liderazgo de la seguridad pública en el Estado. Lo vamos a hacer con diferentes estrategias, como las que ya se mostraron hoy por el equipo de trabajo y además otras que se irán sumando a lo largo de esta campaña. Quisiera profundizar en algunos aspectos. No lo siento todavía muy contundente, ¿verdad? No, no, todavía no. Todavía no termina de soltarse. Yo he sentido que, bueno, a veces los panistas incluso mencionan que ellos creen que la tienen muy fácil para ganar, pero no siento tampoco que se demuestre eso en la confianza que proyecta. Pero esto hace que todas las asignaturas sean como presentarlas por presentarlas. O sea, se está hablando de seguridad, lo están tocando, vamos a hacer un foro de seguridad. Pero dentro de ese foro el mensaje hacia la ciudadanía no es contundente. O que además no se pueda dar una crítica sobre lo que se está haciendo mal, porque entonces todo se pone en evaluación, porque en esto se están, creo que, escudando. En el asunto de no vamos a decir si escudo va o no, porque vamos a evaluar. No vamos a decir si Álvaro o Carlos Samarripa van, porque vamos a evaluar. Digo, bueno, yo creo que... Yo te diría que es como si tienes un enfermo que le está dando un infarto en la mesa de operaciones y tú dices, el tema es la prevención, ¿eh? Este hombre debió haber hecho más bicicleta y comer menos grasas, pero si tú tienes ahí, tienes que intervenirlo para salvarle la vida. Y de manera urgente, ¿no? Es decir, hubiéramos, vamos a evaluar, vamos a ver qué pasa. Pues creo que es la temática que están tomando. Quieren que se muere y trabajaremos con sus hijos. Para que prevengan. Carlos, muchas gracias. Es el primero de varios foros. Este fue nada más la presentación. Todavía no se realiza un foro como tal. Fue nada más la presentación en materia de seguridad. Se van a ir dando presentaciones en diferentes áreas. Y los foros se van a hacer en diferentes municipios e incluso regionales. Se pretende que los foros alcancen más o menos a 10 mil guanajuateses. Es una estrategia como la del PRI de los años 70, más o menos. Espero que sean menos aburridos que los de aquella época. Pues vamos a ver qué tal. Así están hasta este momento las campañas políticas, por una parte. Por otro lado, la situación que vive el Estado en este tema que nos ha centrado a todos los medios de comunicación en las últimas semanas en el tema de la inseguridad, pues por preocupante. Bueno, pero hasta aquí llegamos el día de hoy.